All right, vamos a comenzar mis queridísimos traders. Bienvenidos, bien hallados a una edición más de análisis del día de hoy 16 de marzo 2021. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación esta clase de hoy de análisis de los índices mundiales. Un momentito que lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas. A ver, ahora. Listo, vamos a echar un vistacito a esos índices de valores tan importantes. Yo ya he compartido la publicación en mi muro. Os animo a que hagáis lo mismo si estas clases os gustan y os aportan contenido de valor. Antes de empezar voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Vamos a ver. Ya estamos listos. Bienvenidos, bienvenidas, chicos y chicas. Daniel, Edgar, Jeriez, Pepe, Ángel, Mateo, Allright. Bienvenidos todos los que nos veis en directo y en diferido. Vamos a comenzar esta sesión de análisis de los índices, como hacemos todos los martes, que es muy interesante también y muy importante porque en los índices hay tendencias de largo plazo, hay oportunidades también muy interesantes. ¿Vale? Buenos días, profes. Espero que esta semana tenga llenos de verdes. Gracias por otro día más en el live. Bienvenido, Brian. Muchas gracias igualmente para vos. Luis. Hola, Mbappé. Buenos días. Luis. Muy buenas, Carlos. Estas clases son puro vicio. Unos días sin asistir y ya os echaba de menos. Gracias, Luis. Salud. Muchas gracias. Qué grandes sois. Hola, Alex. Hola, familia. Bienvenidos, chicuelos. Vamos allá. Pues acabo de empezar. Lo que pasa es que no voy a perder mucho tiempo. Voy a ir alegre, así que estar atentos. Nikkei. Voy a empezar por Japón, como siempre, por el lado más oriental. El lado más oriental del mundo, ¿no? Por así decirlo. Bien. Bien. Vamos a ver un momento, esperar, que estoy sacando una cosa, que es que quiero que veáis el Nikkei. El Nikkei tiene, en realidad, un histórico bastante más antiguo, hace mucho tiempo, pero el máximo máximo no es el 30.800. Tenemos que tener en cuenta la burbuja de las .com y toda esa época. Dejarme que os lo enseño, que lo tengo aquí. Esto es aquí, perfecto. Esto es TradingView. Simplemente que estoy sacando más histórico para tener aquí el histórico de todo Nikkei. Pues bueno, esto es de los 90, ¿no? Esa burbuja también de las .com. Entonces, bueno, atentos porque, aunque la tendencia es alcista, pues sigue habiendo alguna resistencia cercana. Vamos a ver un momento, semanal. Sigue habiendo alguna resistencia cerca, pero tampoco mucho. 31.000. Voy a volver a donde estamos ahora. Vale. Esto es el Nikkei, gráfico semanal, el índice de Japón, tendencia alcista, atraviesa varios niveles importantes, entre ellos el 29.000, lo que le da mayor fuerza, mayor solidez. 31.086, ya está, es lo único que quería sacar. La siguiente resistencia está en el 31.000, 31.000. Como podéis ver, en diario, el índice de Japón no ha parado de subir, incluso eso, después de la crisis de lo del virus el año pasado, no ha parado de subir, romper el máximo del origen de cuando empezó a caer el año pasado, lo rompe, hace un nuevo máximo, sigue haciendo su serie de máximos y mínimos. Es cierto que esta caída, esta caída que marco en rojo, ha sido más fuerte que las anteriores, pero la serie se sigue manteniendo alcista en compra y no veo ninguna cosa que nos diga de momento que la tendencia ha cambiado. Al revés, está atravesando resistencias con bastante solidez. Tenemos el 29.800, que es un soporte también muy interesante. El 6.18 de toda la bajada ya lo ha roto y suele funcionar como soporte. Simplemente que lo tengáis en cuenta, que mientras sigamos por encima de esta zona, pues el FIBO lo podéis utilizar como un contra FIBO también, que apostar a que no va a funcionar, también es una entrada interesante, ¿vale? Porque tanto si lo respeta como no, si el FIBO es muy claro en diario y lo está viendo mucha gente, aunque lo rompa, pues también damos por hecho que va a dejar atrapado a gente el FIBO, ¿no? Que a gente que haya vendido aquí o gente que haya vendido en el 6.18. Hola Fernando, hola Cristian, hola Joaquín, hola Contreras, William, Pablo, bienvenido Nicolás, Alex. ¿Qué tan cierto es que Facebook ya no permite vídeos en grupo a partir del 16 de abril del 2021? ¿Me llegó un correo electrónico con esta info? Pues no tengo ni idea, pero no entiendo a qué te refieres bien con lo de vídeos en grupo. ¿Directos y eso? Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Pero bueno... ¿Vale? Seguimos. Brian, profe, ¿cuánto dura un patrón si forma una cuña ascendente o descendente o venderines? Pues tiene que durar lo que tenga que durar, Brian. No hay un tiempo establecido. Obviamente, pues no infinito. Si el precio está subiendo y te hace una bandera y la bandera se convierte en esto, pues vaya bandera, ¿no? Ya es un cambio de tendencia. La idea es que, pues dure un poquito en el caso de la bandera, pues un tiempecito. Que sea corto, tampoco infinito, tampoco muy poco, pues un término medio. No es fácil definir un tiempo exacto. Igual las cuñas, o las cuñas sí que puede tardar mucho más. Si por cuñas te refieres a triángulos bajistas o triángulos alcistas. Las cuñas sí que pueden llegar a tardar más, como es el caso del dólar yen, porque bueno, no es una cuña, pero ha estado durante años haciendo un triángulo aquí bajista que no ha llegado a romper, pero bueno, ha estado con ello bastante tiempo, ¿no? Es cierto que llega un momento que ya los máximos ya van cayendo, van cayendo y al final, pues acaba rompiendo, ¿vale? Pero no hay un tiempo establecido, digamos, escrito que tenga que ser ese tiempo justo. También te digo, Brian, que si dura mucho, pues también llega un momento que ya pierde un poco su valor, porque si no llega nunca a romperse, ni a, digamos, a confirmar el patrón, pues llega un momento que ya pierde un poco de valor. Vale, para terminar con el Nikkei japonés, yo estoy alcista, sobre todo mientras siga por encima del 29.800, y tenemos varios niveles críticos aquí, uno que es el 30.000, número redondo, y otro que es el 30.787, que es la siguiente resistencia fuerte, ¿vale? Yo estoy alcista Japón, vamos a ver hasta que si es capaz de poner en duda o poner, digamos, dejar atrás este máximo anterior, vamos a ver si el precio es capaz de atravesarlo y superarlo. Ahora parece que está empezando a tener un poquito de correlación con los otros índices europeos o americanos, sobre todo también a Estados Unidos, que está cayendo un poquito, y veremos si continúa o no. Si el precio es incapaz de aguantar por encima de los 29.800 y vuelve a entrar otra vez dentro del FIBO y rompe otra vez el 38.2 para abajo, pues podría ser un cambio de tendencia, pero tendría que romper este mínimo de los 28.300 puntos, ¿vale? Ese mínimo lo tendría que romper para confirmar la tendencia. De momento, Japón y Nikkei, lo que es el Nikkei, está alcista, y para mí favorecen compras. Vamos a mirar a Australia, el ASX200, que es el índice de Australia, que no tiene tanta fuerza, lo vimos la semana pasada, mucho menos que Japón y otros índices, y simplemente con hacer un análisis comparativo y ver que no ha sido capaz el precio de superar al alza ese máximo de la bajada de la crisis, pues entonces ya me da bastante información de que sí, está alcista, pero no es capaz de superar ese máximo, por lo tanto, sigue siendo, digamos, de la lista el que va con más retraso, ¿no? De ganancias. 6.882, es una resistencia bastante sólida, y a ver aquí también a ver lo que pasa, si empieza a hacer fallos de hacer nuevos máximos, pues también podría empezar a ser el cambio de tendencia, aunque todavía no ha sucedido, tenemos un nivel aquí muy curioso, 6.666, que encaja perfecto con el máximo y el mínimo, ¿vale? No es que lo defina yo ese número, lo está definiendo Fibo, ¿vale? Fibonacci. Entonces, este impulso me da estos dos niveles, ha respetado muy bien ese nivel, pero si el precio es incapaz de hacer un nuevo máximo y empieza otra vez a caer, pues ya empieza a ser otra vez el cambio de la tendencia para mí. De nuevo, ¿vale? Obviamente falta el 6.817, que está jugando con él, pero es un nivel menor, yo voy a tener en cuenta el máximo. Hola Eric, buenas tardes. Brian, gracias profe, eso quería saber más porque he estudiado, he empezado a estudiar chartismo, y eso es muy interesante para mí, gracias por responder profe, como dije, soy nuevo todavía en el mercado, muchas cosas que no sé, y eso es por el tiempo a saber, cuando seré rentable algún día. No pienses en eso, Brian, no pienses tanto en ser rentable, que sí, que todos queremos ser rentable y ganar dinero, piensa en aprender, como bien estás diciendo, en estudiar, en mejorar, en el proceso. Que todos los días estés estudiando un poquito, que veas que vas avanzando en el proceso, que comprendas el mercado cada vez mejor, ¿vale? Concentrarse en el proceso, no tanto en el resultado. Concéntrate en las cosas que de momento puedes controlar. Ser rentable al principio no lo puedes controlar, ¿vale? Solo lo que haces, lo que estudias. Hola Hendrix, hola Carlos, bienvenido. Vamos allá. Voy a mirar ahora el índice de Japón, que es un índice, o sea, de Japón, digo, de África, el índice de South África. Es un índice muy interesante, también, que ha estado muy fuerte, ha subido bastante, y ha hecho máximos históricos, ha estado haciendo máximos históricos recientemente. Por lo tanto, de hecho, es uno de los índices más fuertes que hay. Hola Joan, bienvenido. Raúl, hoy le saqué 60 puntos al Dow Jones y se hizo el día. Pues ya está. Muchas veces no necesitamos hacer 20 trades o un montón de cosas o volverse locos. Con hacer un pequeño trade bien seleccionado y tal, le sacas el beneficio y hasta luego. Y al día siguiente, pues intentas repetir otra vez igual. Vale, sin necesidad de complicarse, trabajar pocas horas y que el dinero trabaje para ti, no estar todo el día ahí delante de la pantalla, ¿vale? Al principio, obviamente, pues hay que invertir más tiempo. Lo bueno del trading es que no tiene una relación directa entre que estés más horas y ganes más dinero. Pero eso es lo bueno que tiene. ¿Ese índice se parece al Nasdaq? Sí se parece. Obviamente van a tener correlación. Pero bueno, yo estoy alcista, aunque debo decir que en cuatro horas la tendencia es bajista ya, ¿eh? Y mientras el precio se mantenga por debajo de los 62.000 puntos, pues para mí favorecen ventas ahora en este índice. Por supuesto, Cristian, lo que quieras. Hola, Oscar. Estoy viendo que el índice africano está cambiando ya su tendencia en cuatro horas al menos. En diario no está tan clara el cambio, pero aquí en cuatro horas yo ya estoy bajista, estaría bajista, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero ver ahora? Yo quiero ver ahora un movimiento muy fuerte hacia abajo, ¿vale? Con miedo, con espantada. Un movimiento que se note que tenga ese reversal del cual hablaba el otro día, ¿no? Yo ahora quiero ver esa condición de que se ha dado la vuelta. La serie ya empieza a ser bajista en cuatro horas. Siempre y cuando que el precio siga por debajo de los 62.000 puntos. Por lo tanto, para mí, con vender o nada, de momento en el índice africano, cambio de tendencia, que ha estado mucho tiempo alcista. Ahora bien, si vuelve el precio rápidamente a recuperar los 62.000 hacia arriba, será para mí un cambio de tendencia falso. Un patrón que yo ya os he enseñado bastantes veces. Y sería otra vez una continuación alcista, ¿vale? Esto es África. Ahora vamos a ir a Europa, hablando del IBEX. Observar cómo se comportan los índices en Europa. Pero antes, voy a empezar por Italia, antes que el IBEX. Bien, Italia. Italia, Italia, Italia. El índice de Italia. Ya sabéis que Italia ha estado sin gobierno gran parte del año pasado y de este año. Sin gobierno, sin gobierno, con bastantes problemas también con el tema del virus, los negocios sufriendo mucho, el turismo sufriendo, la restauración también. Entonces, bueno, ahora parece que están formando un gobierno práctico, tecnocrático casi. Y con Mario Draghi metido en el proyecto. Y, bueno, ¿qué tenemos? 24.568. Un nivel muy importante en el índice italiano. Tenemos mínimos ascendentes, pero la resistencia aquí es muy potente, esta resistencia del 24.500. Es una resistencia muy potente. Estoy en mensual, ¿vale? Ahora vamos a semanal. En semanal, la tendencia es alcista. Es posible que quiera cerrar ese gap, esa brecha bajista, que justo se origina en el FIBO. Qué casualidad, que había una señal de venta con el FIBO, ¿eh? Justo con lo del virus, ¿no? Que fue lo que lo aceleró, pero la señal de venta FIBO se encuentra ahí. Y eso sí que es venta, vamos, es un impulso bajista, ¿no? Cuando el precio entra dentro del FIBO y al día siguiente abre por debajo, pues ya te está diciendo que ahí hay mucha venta, mucho vendedor. Cuando hay un gap, una brecha. Una brecha, un gap no es más que la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre de dos velas, ¿vale? En el mercado, pues sucede cuando el mercado cierra normalmente. Los participantes siguen analizando, pensando y tomando decisiones fuera del mercado y en cuanto abre, le empiezan a pegar bajista o dejan las órdenes puestas y se ejecuta más abajo, ¿vale? Es un cambio de psicología, digamos, en el momento en el que el mercado cierra. Si o sigue, vamos, como aquí, la psicología seguía bajista muy fuerte y ese es el precio de cierre y el precio de apertura. Hay una diferencia y aún así continúo bajista, ¿vale? Lo que digo es que es posible que quiera ir a cerrar ese gap en los 24.660 que está ahí y después quizás se pueda dar la vuelta con fuerza. Estar atentos, ¿vale? Pero no descarto un pinchazo hacia arriba, también del 25.485, también es una zona interesante. Que lo pueda pinchar con fuerza y luego, pues si lo tumba, estaría bajista. Ahora estoy un pelín alcista simplemente por la tendencia, pero con la precaución de que toda esta zona es una zona de resistencia muy fuerte. Tanto el 24.500 como el 25.400. Vale, vamos a ver ahora España, ahora sí. Spain. Uf, cómo está esto. Bueno, vamos a ver. A ver, Cristian, que tiene muchas dudas. Cristian, he estudiado y creo que tengo claras las tres entradas y la estrategia. Pero tengo la siguiente duda. Por lo general, nosotros siempre buscamos la continuación de la tendencia. En la sesión americana, buscamos la tendencia. Y la continuación de la misma con un retroceso al FIBO. Si se buscara lo mismo en la sesión de Londres, tengo presente que en la sesión asiática los activos, por lo general, y la tendencia general se venía interrumpida. No te entiendo. La verdad es que la pregunta, Cristian, es muy liosa y no hay estrategia clara. O sea, yo no he presentado aquí, digamos, no os he dado ninguna regla. O sea, opero con FIBO, sabéis mis reglas, más o menos, pero no es que yo esté aquí dando una estrategia y que operemos como digo yo. O sea, aquí cada uno opera como quiere, Cristian, ¿vale? Ahí creo que has tenido un poco de confusión. Yo de hecho os digo, hay gente que le gusta, por ejemplo, los breakouts, pues ala, pues solo haz breakouts. Gente que solo le gustan los retesteos, pues solo haz retesteos. ¿Que solo te gustan las roturas falsas? Pues roturas falsas. No tienes por qué hacer todas. Puedes olvidarte del FIBO o puedes olvidarte de estas entradas y hacer solo FIBO. O sea, yo no he dado aquí, digamos, una pauta de estas reglas y esta es la estrategia y esto es como se hace. No. Os he dado un montón de herramientas, un montón de reglas que podéis utilizar, de ideas y de cosas. Entonces, lo que tienes que tener claro es tu estrategia, tu sistema, tu plan. Lo de las tres entradas es importante que lo tengas claro, pero más que un sistema son los patrones, simplemente. El patrón, la rotura, el breakout, el retest y el failure. Simplemente, nada más. Entonces, ¿cómo lo analizo yo? Pues voy a analizarlo y me va a dar igual. Cada uno tiene lo suyo, Mateo. No te compliques, no le compliques, Mateo, porque le vas a complicar. Ahora le hablas del balance, no sabe lo que es. Entonces, no... Hay mil cosas y nada. Al final, solo hay dos cosas. Precio y tiempo. Y ya está. Esas son las dos cosas que más nos importan. Nuestras dos variables, nuestros dos ejes. Y olvidaros de lo demás. Tiempo y precio. ¿Qué lo quieres hacer con FIBO? FIBO. ¿Qué quieres hacer? Pero lo que quiero que tengáis clara siempre es la condición del mercado. Si estamos en tendencia o no. ¿Dónde está el valor? Si realmente hay valor en nuestro trade. Me refiero, por ejemplo, aquí el IBEX ha roto este máximo, 8407, como buscando un precio más caro, otro valor más arriba. Si ahora el precio cae, por ejemplo, hasta aquí, pues yo podría decir que esto es una oportunidad de compra. Que me ha demostrado que aquí ha habido una rotura, un breakout, en una resistencia anterior. Y el precio... Hay una diferencia entre el máximo y el mínimo. Y aquí puedo encontrar cierto valor, si el precio baja hasta aquí. Simplemente que os hagáis preguntas. No el Mateo. La pregunta suya no es sobre las estrategias o las tres entradas. Es que él se complica. Porque en Londres ve una cosa, en Nueva York ve otra, en Asiática ve otra. Y eso es la complicación que él le da. Que no tiene a lo mejor su plan escrito con sus reglas claras y objetivas. Está tomando una regla mía, otra de no sé qué, otra de tal. Y haciéndose un plan tipo... Colás. No te estoy criticando, ¿eh, Cristian? Simplemente estoy intentando saber... ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es el problema o la pregunta? Yo no voy a estar mirando que si Tokio, que si Londres, lo voy a mirar, pero no es tan importante. O sea, además estás dando por hecho una cosa muy extraña. Das por hecho, porque dices, tengo presente que en la sesión Asiática por lo general hacen consolidación. No lo sabes. Hay que hacer un estudio, Cristian. Yo por eso le digo que yo recomiendo que él tome una sola cosa. Fibo, Fibo, ¿vale? No creo que lo gane eso, Oscar. No lo creo. Bueno, eso, Cristian. Que no sé... Tu pregunta para mí no está muy clara. Debes de seguir un plan y... Está genial que quieras que tomes las, digamos, patrones, señales o ideas que se plantean aquí. Toma una que te guste, concéntrate en ello y móntate un plan alrededor de una de esas ideas. ¿Que la quieres montar alrededor de Fibo? Fibo. ¿Que la quieres montar alrededor de las tres entradas? Pues las tres entradas. Pero me tienes que hacer preguntas más específicas, más claras. Si en Tokio hay un retroceso, no te da la señal en Londres, no hay señal, pues no hay señal, pues no entras. Y ya está. Pero la pregunta no está muy clara para mí, Cristian. Lo siento. IBEX 35. Mientras el precio siga por encima del 8.626, yo estoy alcista. Aunque no me guste, o aunque la economía sea, esté fatal, o aunque yo esté, piense que, bueno, pienso que el retroceso o la caída cuando caiga puede ser muy grande, pero de momento la tendencia es alcista y mientras sigamos por encima del 8.626, yo todavía no quiero vender todavía. Me voy a esperar. Si rompe el 8.600 hacia abajo, primera oportunidad de venta. Si rompe el 8.400 para mí también, es otra oportunidad de venta también para mí. ¿Qué es lo que luce sencillo, Jacqueline? Vale, todavía no está para mí para ventas, pero desde luego que si ahora, por ejemplo, veo, esto es en una hora, que el precio empieza a dar aquí una señal de triángulo bajista, ¿no lo veis? Que está haciendo fallos de hacer nuevos máximos y una rotura del 8.600 hacia abajo, pues sería para mí una oportunidad de venta, perdón, si lo rompe aquí, el 8.626. Lo que no tenéis que dar por hecho es que yo aquí ahora mismo lo único que estoy haciendo es daros soporte y resistencia, cuál es la tendencia, cómo lo veo yo, si veo algún patrón y tal, pero no os estoy dando, digamos, chicos, este es mi sistema, el que tenéis que aplicar vosotros y tenéis que operar así, este es el sistema que usamos aquí todos. No, cada uno va a aplicar su sistema, va a aplicar su estrategia. ¿Que coincide con nosotros más o menos? Genial. ¿Que te gusta el FIBO y lo quieres implementar con FIBO y medias móviles? Pues estupendo. ¿Que te gusta la rotura falsa con volatilidad? Pues volatilidad. ¿Que te gusta como amateo el rango inicial, rango de apertura o el balance que se llama también? Pues balance. Con lo de las tres entradas lo único que intento explicar es que para mí solo hay tres tipos de cosas que pueden pasar en un nivel. Uno que lo rompa, bueno en realidad hay cuatro. Uno que lo rompa, dos que lo rompa y lo retestee de nuevo con éxito o sin éxito, o tres que lo rompa pero que luego sea una rotura falsa. La número cuatro sería que el precio llegara hasta ahí y se quedara ahí. Sería otra opción que también puede suceder en un nivel de decisión, en un nivel importante. Intentar mantenerlo sencillo. Yo siempre lo digo, luce sencillo y realmente lo es. Digamos que aquí tendríamos tres opciones, A, B, C, las tres entradas y una tercera que sería la D, que puede pasar, una cuarta perdón, que el precio llegue a un punto y ni lo rompa, ni agarre test, ni agarradura falsa, ni nada, y que se quede ahí. Es otra opción. Entonces yo siempre, ya que intento traeros la simplicidad máxima y absoluta, y la verdad que lo es simple. Os lo digo que más simple yo llevo años trabajando, precisamente porque doy clase y también porque opero, en beneficio mío de mi operativa y en beneficio de mis alumnos, de conseguiros explicar todo y las mejores ideas de la manera más sencilla, más simple y más fácil posible. Ese es mi único objetivo. Y más sencillo que muchos, te aseguro que está. No es por nada, pero está bastante sencillo. ¿Se puede simplificar más? Sí. Pero también se puede complicar más. El precio solo puede hacer tres cosas, chicos. O sube, o baja, o se queda en el mismo sitio. Entonces, tampoco hay que... No hay que volverse loco. Entiendo, Master, gracias. Estoy armando mi plan y me preguntaba, al analizar para trabajar la sesión de Londres, ¿habría algo distinto o algo más a tener en cuenta? Pues no. Lo único que puedes tener en cuenta es que en Tokio hay menos gente, más volatilidad, o sea, menos volatilidad, perdón. ¿Vale? Por ejemplo, pues estos son los días, ¿no? Lunes, martes, viernes, esto es el jueves, pues esto es el lunes. Pues yo ya sé que en Tokio, por ejemplo, pues no voy a operar, no voy a tener eso mucho en cuenta. Eso es la sesión de Tokio, ¿vale? Lo sé, no necesito ni ver la hora abajo ni nada, ya lo sé. Porque sé que ese es el momento. Dos, tres, cuatro, cinco de la mañana, seis, ocho, y aquí a partir de las nueve de la mañana ya, pues empieza Londres. Y luego Nueva York. Y ya está. No significa que no vaya a tener en cuenta Tokio o que... Pero intenta ver el conjunto, ver el todo. Yo cuando me miro aquí me olvido casi de eso. Cuando estoy mirando todo, me olvido. Estoy mirando, lo primero, mis swings, mi serie, bajista, bajista, la tendencia, dónde se encuentra, tal, lo que os digo. Eso es lo que más estoy mirando, en realidad. Pues fijaros qué entrada tenía yo un sell limit aquí en euro dólar. Tengo. No ha llegado a ejecutar porque lo ha tocado al PIB, pero claro, ahí tiene que subir un pelín más por encima de la entrada, porque este es el precio de compra, no el precio de venta, el que veis en pantalla. Entonces no lo ha llegado a tocar, pues probablemente por 0,01. Por muy poco. Pero bueno, que es un trade que igualmente estaba puesto desde esta tarde, esta mañana, y la hora ya del día no me gusta mucho. Pero bueno, la serie es muy bajista y hay mucha debilidad. Y aquí tenéis otro ejemplo claro de cómo identificar debilidad en intradía, en un movimiento. Cuando veáis que hay un movimiento muy fuerte bajista y luego se queda... Esto sería una bandera bajista, Brian, para ti. En realidad, ¿vale? Aquí estás esperando pues que continúe, porque si te das cuenta, ha retardado en recuperar 17 velas de 15 minutos, lo que ha ganado en 2 velas, ¿no? Entonces hay una diferencia, ¿está claro? Sí, señor, sencillo y elegante. Ese es el objetivo, Mateo. Ese es el objetivo. Lo que digo es que el euro dólar lo único que no me gusta es la hora, mucho. Así que yo por lo menos en el euro dólar me voy a ir. Si ya no me ha dado entrada, aunque puede continuar. Euro yen sí que me gusta algo más, porque para mí también, si lo dejo abierto, es porque, o sea, si me da la entrada, es porque voy a... Esto para mí es un trade de swing. Porque veo que hay aquí un... Identifico este posible cambio de tendencia. Entonces para mí, si me da... Ahí la entrada me quiere decir... O la expectativa que tengo es que puede, perdonad, caer mucho más debido a que ha estado tendencial bastante. ¿Vale? Bien, estábamos viendo, habíamos visto España, que todavía tiene que romper ahí soporte. Francia, habíamos visto, que también está debilito. No tanto como España, pero está débil. Y si vamos ahora a Alemania, Alemania es otro cantar. El DAX alemán sí que ha tenido mucha fuerza. El DAX y de momento, para mí, favorecen compras en el DAX. Máximo histórico... 14.620, más o menos, esa zona la tengo yo por aquí. Esta es la zona que yo tengo por aquí, el 14.620. Y el 14.200, ¿vale? Como siempre, veis que yo solo os estoy dando, como siempre, los niveles. O sea, tampoco os estoy dando los niveles con disciplina, porque siempre uso la misma manera de buscar esos niveles. Y os recomiendo que vosotros busquéis también vuestros niveles, aunque yo os lo haga y os lo muestre. Y a veces os coincidirán, otras veces no. Y no significará nada. No significará que sean peor o mejor. No lo sabes. No lo sabemos, ¿vale? Simplemente que seáis consistentes a la hora de hacer análisis. De la misma manera, ¿vale? Bien, esto es el DAX alemán. Máximo histórico en el 14.620. Parece que hace como un triple techo. La tercera quizás pueda ser esta. Parece como una especie de triple techo. Si rompe el 14.446 a la baja, a mí me gusta para venta. Si lo rompe a la baja esa zona. Y mucho más me va a gustar para venta si rompe el 14.240. ¿Qué pasa? Que la tendencia está muy fuerte también. Y yo quiero, si quiero ver un cambio de tendencia, voy a esperar un movimiento fuerte a la baja. Como esto que os he comentado aquí en África. En el índice de Sudáfrica. Yo esperaría un buen movimiento bajista que me confirmara que la tendencia ha cambiado. Si el precio rompe el mínimo anterior, pero no se da la vuelta, sino que vuelve a continuar al alza, pues para mí sería una continuación de tendencia. Lo mismo en el DAX. 14.400 si rompe esto, lo quiero ver caer con mucha fuerza. Si lo rompe y se da la vuelta, entonces nada. Ese es el tema, Oscar, que iba a comentar. Que yo creo que el IBEX también, probablemente, se empezará a dar la torta cuando Estados Unidos empiece a caer fuerte. Cuando Estados Unidos empiece a caer fuerte, pues probablemente que se dé la torta y el IBEX. Estaba comparando todos los índices con el IBEX. Vale, bueno, esto es el DAX. Muy fuerte de momento, parece que quiere generar ahí cierto patrón de hombro, cabeza a hombro, Batman o lo que sea. Ahora, atentos al 14.446, muy interesante. Si lo rompe, podría caer un poquito más. Vamos a mirar ahora, para terminar con Europa, el índice del Reino Unido, el FTSE. Este índice no es ni de lejos el índice más fuerte de Europa, incluso se encuentra bastante débil en algunos aspectos. Se encuentra bastante débil en algunos aspectos y para mí, que si empieza a ponerse la cosa fea también, pues puede ser uno de esos índices que puede caer bastante fuerte. La zona importante también, igual los 7.000. Esa zona es muy importante, porque es número redondo, zona de soporte y resistencia antiguo y un número psicológico también, ¿vale? Muy psicológico, aparte de que si tarda mucho más tiempo en llegar, pues ya tendremos ahí líneas de tendencia bajistas. Pero bueno, no os preocupéis por eso, quedaros con los soportes y resistencias. Impulso bajista, el precio rompe hacia arriba el 3.82 y rompe hacia arriba el 6.18. Pero ahora, si vamos a diario, si os dais cuenta, está haciendo una especie de triángulo. Sigue siendo alcista, ¿vale? Pero no tiene ni de lejos la fuerza que tiene el DAX alemán o el Nikkei o otros índices diferentes al FTSE. Por lo tanto, Reino Unido, si rompe el 6.581, podría ser también una buena señal fuerte de venta. Si lo hace antes de hacer un nuevo máximo, todavía más. ¿Vale? Benjamín, Carlos, ¿hay alguna clase de análisis fundamental para analizar el contexto y utilizando el calendario económico y otras herramientas? Por supuesto que sí, lo puedes buscar en Facebook, en nuestra página de Facebook. Solo tienes que buscar análisis fundamental y te sale. Hay uno que se llama introducción al análisis fundamental, que te recomiendo el de la introducción. También, muy simplificado y muy fácil os lo puse para que lo tengáis fácil, facilito. También, ¿vale? Lo buscas en la sección de los vídeos, por favor. ¿Vale? ¿Seguimos? Estupendo. Seguimos. Vamos ahora a Estados Unidos para terminar, que no voy a tardar mucho porque lo hemos visto hoy. Estados Unidos está en un momento en el que parece que... Bueno, dejadme que mire el Buffett Indicator, a ver cómo está. Un momento. A ver, ¿a cuánto está el Buffett Indicator? En este momento que hablamos... Es que no para de subir, esto es una locura. ¡Oh, la, la! 16 de marzo. Esto, bueno, pues es un poco lo que comenta... Lo que está comentando... Oscar, ¿no? Que la Fed, lo que ha hecho la Reserva Federal, lo que hizo, que se ve muy bien aquí. La Reserva Federal lo que hizo fue comprar aquí, cuando cayó con el COVID, compraron todo la Reserva Federal. Anda que no son listos, ¿eh? ¡Uf! Son más listos que el hambre. Fíjate. La Reserva Federal compró ahí y aumentó su hoja de balance de 4 a 7 trillones, ¿vale? O sea, esto metió 3.000 millones más. 3.000 millones de millones. 3 trillones más de compras aquí. Bueno, en toda la subida, más o menos hasta aquí. O sea, que la Fed ya ha hecho un trade aquí excelente. Lo han reventado todo con la crisis y luego compran el descuento. Tontos no son. O sea, eso está claro. El problema es que cuando esto deje de generar las empresas, cada vez tengan más problemas económicos, tengan que acumular más deuda, suban un poquito los tipos de interés, el crédito sea un poquito más caro, la gente deje de poner dinero en los índices y se vaya al oro o a los metales o a lo que sea, y a los bonos, esto se puede dar una guaya bajista, un espaldarazo, pero de órdago. Pero se puede, digo, es una posibilidad que de momento tiene, digamos, las papeletas para ser un daño de decir, uff, te has hecho pupa, ¿eh? De te has hecho daño, ¿vale? Tiene pinta de como te caigas de ahí, te vas a hacer daño. Entonces, bueno, pues, lo estaba mirando ahora mismo, el Buffett Indicator, que es la relación entre el Producto Interior Bruto y la capitalización total del mercado, puesta en la bolsa, y se encuentra al 200% ahora mismo, ¿vale? Bueno, pues es una locura. Una locura, entonces hay muchísimo dinero puesto aquí, especulativo, es la traducción. Bueno, esto es el Nasdaq, la tendencia está de nuevo alcista, y bueno, de todas formas hay una cosa aquí que, ojo, podría ser un corto de descuento súper agresivo, pero en el 13.257 hay una zona, que es el 618 de toda la caída, que parece que está respetando bien, aunque la tendencia es alcista, como digo, en el Nasdaq, esto es el Nasdaq, y, hombre, por encima del 12.700, pues los compradores están bastante tranquilos, ¿vale? Pero ojo a ese 13.250, que de momento ya parece que lo está parando el precio. Entonces, aquí, ¿cómo se puede actuar? Si no te ha dado tiempo a entrar en el Fibo, que siempre es la mejor entrada normalmente, o cerca, ¿no? Bueno, pues, fijaros que ya, de hecho, en 5 minutos, si no te da tiempo a pillar la primera reacción del Fibo, ¿vale? Pues, impulso, movimiento fuerte, bajista, ahí había otra segunda reacción, ¿vale? Se puede esperar a que entre dentro del Fibo, y a la que sale, que es lo que le decía Pepe, que entra dentro, y cuando sale, entonces ya es cuando entras, a la que el precio sale. Y así no tienes el problema de, bueno, en ese caso, obviamente, a veces te va a dar entrada falsa ahí, ¿vale? Eso es cierto. Va a entrar, va a salir, pero entrar, a lo mejor, esperarte que entre un poquito más, que haya algún cierre dentro, en 5 minutos, 15 minutos. Bueno, en Nasdaq, estoy alcista por la tendencia, pero con mucho cuidado por el 13.257, que es una resistencia muy fuerte, ¿vale? Y esto estaría hecho, chicos, no voy a gastar más tiempo, porque en realidad, el SP500, lo hemos visto hoy, y no tiene apenas ninguna diferencia. 3.963, máximo histórico anterior, también, si lo... Tener en cuenta una cosa, los mercados bajistas, muchas veces, empiezan con un gran movimiento alcista, ¿vale? No quiero decir que suba como loco y lo vendáis, que es peligroso. Simplemente que a veces, antes de empezar la tendencia a la baja, pues te hace unos movimientos alcistas fuertes, y luego hacia abajo muy fuertes. Muchos mercados bajistas empiezan con acciones climáticas arriba, hacia arriba, con lo típico de la euforia final, de que ya no puede pasar nada, que todo está bien, esto no para de subir, y nunca va a parar de subir, por lo tanto, solo hay que comprar, y comprar, y comprar, y comprar, y comprar. Esa es la psicología que hay. Que de momento se está viendo real, se está convirtiendo en real, pero el momento en el que falte gente para comprar y no haya dinero, pues puede caer fuerte. De momento, por mucho que creamos, queramos, o nos interese esa idea, por los cortos y demás, hay que seguir fieles al precio, porque el precio no engaña. Esto es como el algodón, como el anuncio, o sea, el algodón no engaña. Entonces, para mí, mientras sigamos por encima del 3822, en el SP500, sigo ligeramente alcista. Posible señal de venta aquí arriba, por rotura falsa del 3963, pero la tendencia sigue siendo alcista. ¿Vale? Quedaros con eso. Y en el Dow Jones todavía mucho más. Todo lo mismo, pero mucho más. Empresas más sólidas, con mayor recorrido, y que cuando la cosa se pone fea, mucho capital se va a esas empresas. Que tienen menos ganancias, o menos... Digamos que no te van a dar tanta ganancia si la cosa va bien, pero si la cosa va mal, son empresas que van a tener, van a ser muy importantes. Van a ser fundamentales. Las empresas del Dow Jones, ¿vale? Son de otros sectores. Entonces, atentos. Yo estoy bastante alcista del Dow. Es de los que más fuerte está. Pues, ¿tú qué crees, Benjamín? ¿Tú qué opinas? Muy buena pregunta eso. Cuando sucede ese derrumbe de índices, ¿qué sucede con las materias primas, tipo trigo, azúcar, café, algodón? ¿Tú qué opinas? ¿Qué puede suceder? Siempre que os digo, no creáis nada de lo que yo digo. Siempre buscad vuestros datos objetivos. Voy a añadir el algodón, futuros de algodón, a ver qué pasa. Para que veas que tienen cierta correlación, por lo menos el algodón. Cierta correlación positiva. Vamos a ver los futuros del café. Y como puedes observar, contra el Nasdaq, en algunos momentos están con correlación positiva, y en otros momentos tienen correlación negativa. Como aquí, en verde, correlación negativa. En rojo, correlación positiva. ¿Vale? También hay datos que están iguales. Entonces, normalmente va a depender del dólar también. Muy importante del dólar. Pero es posible que se disparen y que tengan movimientos alcistas, algunas de ellas. que tengan fuerza, porque el dinero se va a ir ahí. Pero eso va a depender del dólar, porque si hay una espantada en los índices, primero va a haber muchísima demanda de dólar, porque todo el mundo va a querer. Toma, toma, tengo boletos aquí de Apple. Tengo un papel aquí que dice que eres propietario de una acción de Apple. Toma, toma, dame dólares. La gente va a querer deshacerse de sus acciones. Y va a pedir dólar a cambio. Entonces va a generar una demanda aumentada de dólar, pero que rápidamente esa demanda de dólar se va a convertir en venta de dólar otra vez y compra de commodities y materias primas y euro, dólar. Perdón, euro, dólar, largo, sí. Bitcoins, probablemente algunas criptos, commodities, oro, plata. Este tipo de instrumentos. Franco suizo, yen, ¿vale? Hay una rotación. Me quito las acciones, tengo dólares. Me quito los dólares y compro commodities. ¿Vale? Y así sucesivamente. Entonces, bueno, pues atentos con esa rotación. ¿Qué puede haber? De los índices al dólar, porque tienes que cerrar y te dan dólar por obligación, y del dólar, ¿a qué? Esa es la siguiente pregunta que hay que hacerse. Y entonces, si quieres, y vas por el buen camino, Benjamín, intentar entender eso, pues empieza a preguntarte, si yo fuera un trader o un fondo, o alguien que maneja mucho capital, mucho dinero mío de mis clientes, y los índices empiezan a caer y cierro, ¿qué hago con todo ese cash, ese dinero que tengo, con todos esos dólares? ¿Qué haría con ese dinero? ¿Dónde lo meto? Y eso es lo que tienes que empezar a pensar. Lo que tenemos que empezar a pensar. Ponerse en el lugar del otro, en los pies del otro. Y eso es muy importante en el trading, ¿vale? Es un consejo que nunca me cansaré de daros, y que muchas veces se nos olvida. Ese simple, sencillo consejo puede hacer que tu trading mejore un mil por ciento. ¿Qué haría yo si fuera tal? ¿Qué haría yo si fuera el que más dinero va ganando, el que más va perdiendo? No, etcétera. Perdonad que haya un mensaje ahí. ¿Vale? Esto ha sido la clase de hoy, chicos. El tiempo vuela, es increíble, hay que aprovecharlo porque se va y no vuelve. Así que, sed buenos. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, o algo en lo que os pueda ayudar, me lo hacéis saber por los diferentes medios que tenéis de comunicación. ¿Vale? Os voy contestando poco a poco. Tener paciencia, por favor. Dicho esto, tengo que cerrar la sala. Lo siento, chicos. Seguimos mañana con más contenido, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, con mi queridísima familia trader, Tito Charlie, un servidor, y por supuesto, TICMILL. Hasta mañana, chicos. Muchas gracias por todo. Como siempre, os quiero. Un abrazo. Hasta mañana. Gracias, Pepe. Amigo, no se te ha olvidado, has ido a buscarlo, Pepe. Amigo, 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 amigo. ¿Cómo has ido a buscarlo, amigo mío? Pues, Pepe, te voy a dejar con el cliffhanger. Sí, ya sabes. Ahora que dirás, ¿eso qué es? Te voy a dejar con el... Con la duda, Pepe, mañana te la cuento. Paul Tudor Jones. Mañana te la cuento. No se me olvida. ¿Cómo te he puesto las siglas? Y lo has encontrado, ¿eh? Has ido a buscar las siglas. Así me gusta. Trabajo de detectivesco, trabajo de detective. No importa, os la voy a contar mañana. Os voy a contar la manera y la forma en la cual nuestro querido Paul Tudor Jones metió un corto en el Dow, me parece que fue en el Dow, en los 80, 90, que fue el corto que le hizo ganar miles de millones y que su fondo, pues, se situará como un fondo clave en esas épocas. Os lo contaré, ¿vale? No, os lo voy a contar mañana. Pepe, no te preocupes. Ya no se me olvida. ¿Cómo lo has buscado, eh? Qué grandes sois. Nicolás, Noé, Linder, Christian, Edgar. Seguimos mañana, chicos. Un abrazo. Diego, Edgar, Pepe, ya os ha saludado a todos. Andrés, un abrazo a todos. Mañana seguimos. Que tengáis un bonito martes. Chao, chao.